Ese pueblo de Dolores, qué pueblito, qué terreno tan bonito, tan alegre, tan ideal. Y Guanajuato está orgulloso de tener entre su estado, un pueblito que es precioso, valiente y tradicional. Sus hazañas en la historia se escribieron, su pasado es un recuerdo que nos llena de valor. Yo lo llevo en mi conciencia, cuna de la independencia, alma de nuestra nación. Viva México completo, nuestro México repleto de belleza sin igual. Esta tierra que es la tierra que escogió pa' visitarla, la Virgen del Tepeyá. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo Cotilla! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Es el 15 de septiembre, una fecha, que todos los mexicanos recordamos con honor. Es el día en que levantamos la bandera más bonita Es el día en que celebramos lo que Hidalgo principió Que repiquen las campanas de colores Y al compás de los acordes de nuestro himno nacional ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gritemos que aunque estemos como estemos No nos echamos para atrás ¡Viva México completo! Nuestro México repleto de belleza sin igual De esta tierra que es la tierra que escogió para visitarla La Virgen del Tepeyá 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 Gracias por ver el video.